Bueno, en su momento fueron levacs, ¿no? ¿Se acuerdan? En el gobierno de Mauricio Macri, fundamentalmente, fueron levacs, hoy son lelics. En el debate, Milley le pregunta a Bullrich, ¿qué vas a hacer con las lelics? ¿Qué vas a hacer con las lelics? ¿Qué son las lelics? Porque no importa si la elección la gana Milley, Bullrich o Massa, Massa, Bullrich o Milley, no importa quién la gane. El que le toque presidir la Argentina va a tener enormes problemas, sobre todo en los primeros meses de gobierno. Y nosotros, como ciudadanos de la Argentina, preparémonos para tener meses muy duros. Y uno de los principales problemas que va a tener, efectivamente, es la bola de lelics. ¿Qué es eso? ¿Qué es una lelic? Bueno, vamos a tratar de explicarlo fácilmente. Intentemos ver qué es una lelic y por qué todos nosotros, como decías antes de las elecciones, tenemos que entender qué son las lelics. Si querés, vamos bien atrás y entendamos que es un pasivo. Un pasivo es algo que vos tenés y no es tuyo, algo que debés. Y encima hay pasivos que son remunerados. Eso quiere decir que es algo que vos debés y tenés que pagar un interés. Entonces, un pasivo remunerado del Banco Central, aunque es una palabra larga, quiere decir eso, algo que vos debés y tenés que pagar un interés. Se suele escuchar pasivo remunerado. La lelic es un pasivo remunerado. Claro, los pasivos remunerados del Banco Central se componen de dos grandes cosas. Lelics, en mayor medida, y pases. Lo importante acá son las lelics, que en la época de Macri se las escuchaba como levac. Las lelics son letras de liquidez. Y lo que hacen las lelics, si querés, podemos empezar por un ejemplo concreto y después yo te doy cifras concretas de la economía argentina. Por ejemplo, vos sos el Banco Central y emitís estas letras de liquidez, las lelics. El sector privado lo que hace es prestarte dinero. Te da plata y vos a cambio me das una letra de liquidez. Vos con eso, además, lo que haces es absorber, sacar dinero de circulación. ¿Querés ser vos el Banco Central? No, lo que vos quieras. Dale, y yo soy el sector privado. Entonces vos vas a emitir una lelic. Yo vivo del Estado. Antonio es el Banco Central, va a emitir una lelic y yo al sector privado le voy a prestar 100 pesos. Necesito sacar dinero, que salga el dinero de la calle, con lo cual le pido a Lara, que es un banco, y a cambio de eso, banco, una empresa, a cambio de eso, yo le doy una lelic. Ahí está. Valor 100 pesos. 100 pesos. Recordemos esto, una lelic, valor 100 pesos. Ahora, 100 pesos más una tasa de interés. Vamos a eso. Hoy la TNA, la tasa nominal, es del 118%. Eso te da una tasa efectiva, que es la que realmente hay que mirar, del 209%. Hagamos de cuenta que pasó un año y entonces llega el momento en el que vos tenés que pagar esa deuda. Es un pasivo, pero acordate que tiene un interés. Yo debo 100 pesos más el 209% de interés. Entonces, fíjate, Antonio, si querés ponerlo al lado, por esos 100 pesos que yo te presté, vos vas a estar obligado en ese momento a pagarme 309, 310, redondeamos ahí. Exactamente. Esto es un año, un año de préstamo de lelic a el sector privado. Porque como no tengo plata y como necesito controlar la emisión y todo lo que está en la calle, yo lo saqué, le emité una letra y le tengo que devolver. Ahora, ¿de dónde saco yo este dinero? Porque esta es la pregunta, ¿de dónde lo saco? Porque estás obligado a emitir. Claro, porque no tengo dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que emitir para cubrir los 310 pesos y darle al sector privado. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esto que vos estás obligado a emitir, si nosotros ponemos... ¿Me presto un segundo el de 100? Si nosotros lo ponemos al lado, entendemos el volumen de cada vez que vencen las lelic. De 100, vos estás obligado a emitir 309. Acá tenemos 310. Un año, ¿eh? Eso fue un año. Esto será un año. Entonces, sigamos una vuelta más nuestro ejemplo para entender lo expansivo que es. Vos lo que vas a hacer en ese momento es decirme, che, yo no puedo volcar todo este dinero a la calle. No lo puedo volcar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Le doy una tasa de interés más alta a Lara. Llega el vencimiento, yo tengo que pagar esto. La verdad es que no lo tengo, lo tengo que emitir. Pero si yo llego a poner este dinero en la calle, primero llega al sector privado, se va el dólar, se va el precio, se va la inflación, con lo cual, pero mira, Lara, no. Así que, renovemos. Claro. Y entonces ahí viene la famosa licitación, esa palabra que se escucha tanto. Y Antonio, por ejemplo, y ahora sí, la tasa que tuvimos recién es la que hay actual, ahora vamos a seguir con nuestro ejemplo, me dice, bueno, del 118 pasemos al 125%. Yo, sector privado, digo, ok, me interesa, es una tasa muy alta y te vuelvo a dar, pero ahora te doy mis 309 pesos. Exacto. Ese es el efecto expansivo del interés compuesto. De 100 yo ya tengo 309. Al año, Antonio, por esa tasa del 125, si miramos la tasa efectiva, vos me tenés que dar 1.020 pesos que los tenemos por acá. Fíjate cómo solo en dos años yo pasé de 100 pesos a 1.020 pesos. Lo estamos haciendo con números bajitos. Pero esto es a lo que se ve obligado a emitir el Banco Central. Y de nuevo sigue, esa bola de nieve sigue creciendo cada vez más, porque menos vas a poder emitir ese dinero. Si no podías emitir 300, menos vas a poder emitir 1.020 o 1.200. 1.020. Menos vas a poder emitir. Imaginate, por cada 100 pesos que diste hace dos años, hoy tenés que darle al sector privado 1.000. ¿Cómo haces? Emitís, si emitís. ¿Qué pasa con ese dinero? Porque vos volcás, estás volcando 10 veces más. ¿A dónde va ese dinero? Ahora te doy cifras, ahora que entendimos cómo crece esa bola de nieve de lo que está pasando hoy en la Argentina. Vos hoy, si tenés un peso en la calle de dinero circulando de billetes y monedas, tenés tres en pasivos remunerados, en LELIC. O sea, tenés que casi por cuatro multiplicar todo el dinero que está circulando en la Argentina. Lo que es el circulante. Si vos tuvieras que pagar y hacer frente a todo ese pasivo remunerado. Es imposible devolcar todos esos pesos a la calle. Genera un problema muy grande. Esta es la bola de LELIC. ¿Cómo se resuelve? Hay dos caminos para resolverlo. Hay un camino gradual. Para responderte eso, ¿por qué se ve obligado todo el tiempo a absorber pesos de la calle con LELIC? Porque, por otro lado, emite como loco el Banco Central. ¿Por qué emite? ¿Por qué está obligado a emitir? Porque, además del Banco Central, tenemos otro jugador que es el Tesoro. Que el Tesoro no puede generar dinero. Tiene ingresos y egresos. Como tiene un gran déficit fiscal, se tiene que financiar con la emisión monetaria del Banco Central. Por eso debería ser independiente el Banco Central, aunque no lo es. A ver, para entender. Vos tenés la bola de LELIC, que es imparable. Pero, por otro lado, vos seguís gastando mucho más de lo que ingresa en la Argentina. Porque si vos no gastaras más, la bola de LELIC la podés ir manejando. Por eso, central, lo fundamental, y no importa quién sea el que gane, vos tenés que equilibrar el presupuesto. No tenés otra alternativa. Para bajarlo de forma gradual, hay dos caminos para solucionar este problema. Uno gradual y uno de shock. Para solucionarlo de forma gradual, tenés que bajar el déficit fiscal. Y, Antonio, este ya no es un tema, porque vos decías, gane quien gane, de discutir si el déficit es bueno o malo. El déficit no es ni bueno ni malo, y los países pueden tener un déficit. Si tienen cómo financiarlo. Argentina no tiene cómo financiarlo porque ya no puede subir más impuestos y no puede tomar deuda. Sí, igual tenés un déficit. Entonces lo financia con emisión. El déficit de gasto corriente es malo por donde lo mires. Totalmente. Además es el que tiene la Argentina. Y encima no lo puede financiar. Claro. Es muy malo porque no tenés cómo financiarlo. Y ahí, ¿cómo se soluciona? Bajando el gasto público, achicando el déficit, y con una economía que crezca. Porque cuando la economía empieza a crecer, el PBI crece, que la verdad que eso va a pasar el año que viene en la Argentina, cuando la economía crece, te mejora directamente la recaudación tributaria. Sí, además ahí vos podés largar pesos al mercado que te lo va a observar el consumo. Entonces te va a ir a dólar. Pero para eso tenés que crecer en oferta de producto también. Sí. Esa es la forma gradual de salir. La forma de shock que alguna vez en la historia argentina sucedió fue cuando hubo un plan bono, que es sacar pesos que vos tenés de circulación y darle un bono a la gente a 10, a 15 años. Es forma gradual y forma de shock. La economía argentina ¿va a crecer el año que viene? Sí. ¿Es una oportunidad para desarmar la bola de Lelic? Sí. A la vez tenés que actuar para que vaya bajando la inflación. Pará. ¿Va a crecer? Sí. Al lado de este año no sé qué porcentaje, porque ojo que con el 2% de crecimiento no te va a alcanzar. Ahora, si vos te quedás en que va a crecer y no haces nada y no haces nada, estás perdido. Totalmente. El problema es muy grave. Va a crecer y cerrá ya la canilla de gastos. Para entender la magnitud hoy de pasivos remunerados de Lelic, no solo de Lelic, de pasivos remunerados, tenés 22 billones de pesos. Quise hacer algún cálculo para que entendamos que son 22 billones de pesos y dije, bueno, hagamos de cuenta que vamos a la cancha River, entran más o menos 84 mil personas. Cada persona que va a la cancha de River debería llevar casi 262 millones de pesos en el bolsillo, me parece que no le entran, para llevar toda la deuda, los pasivos remunerados de la Argentina. Sí, que es en 46 millones de habitantes son 500 mil pesos por habitante. Cada uno. Para tener... Todos los habitantes de la Argentina ponemos 500 mil pesos y rompes la bola de Lelic. Exacto. Para entender la dimensión de lo que habría que emitir que es imposible hacerlo. Igual yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Tiene que haber alguna responsabilidad en todo esto? Totalmente. Porque en definitiva, a lo largo de los años y de las décadas, vienen endeudando, endeudando permanentemente a la Argentina, quien les toca dirigir a la Argentina. Y la verdad es que no es justo, porque la pagamos todos nosotros de esa deuda. Y no es que vos lo ves en infraestructura, que lo ves en servicios, que estamos... Mirá, de hecho, tenés que ir al médico hoy y tenés que pagar un copago, entre otras cosas. No faltan... Importados, falta absolutamente todo, pero todo lo importante, digo. Desde un medicamento hasta una cubierta de auto, digo, falta todo. Es que esto es lo que está por debajo de ese problema. Claro. Es lo invisible, el abstracto, que a veces no se entiende. Algún responsable, a lo largo de los años, tiene que empezar a aparecer, porque si no... No es justo que sea gratis administrar mal la Argentina. No es justo. De vuelta, no es que tenés un gran Buenos Aires, un gran Mendoza, un gran Córdoba, un gran Salta, digo, que son vergeles. La verdad que no. El 40% de pobreza. Vos tenés un país completamente endeudado, con 40% de pobreza. Entonces, no puede ser que sea gratis. Esto es lo que a mí me indigna. En cualquier empresa, obviamente terminaste despedido hace rato, pero no es gratis fundir un país. Ese es el caso. Vos en tu casa le pedís primero al vecino, después a un familiar, y después ya no podés seguir con ese desequilibrio. Acá se generó esta bola de Lelic para seguir con un desequilibrio crónico. Lo que pasa es que Lelic, antes era el Levac, en su momento, después tuviste la del Tesoro, la Lete, también del Tesoro. En su momento, terminaste en un plan Bónex, porque también venías con una deuda. Es decir, es histórico de la Argentina. No puede ser que sea gratis fundirla. Es exactamente lo mismo que sucedió en otros momentos por el plan Bónex. Bueno. Gracias.